Música Volería, volería, el león de toda el alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Volería, volería, nos te quiero cada día De quien igual ha volado desde que te vi Y vengo, te toco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Ay, mira, y te palpita de alegría Que me enviaca el sentimiento con tus besos más y más Ay, tienes en el brujo de la luna La belleza de una rosa y la debes serán en el mar Ay, eres, vino, mujer de las uvas No me bebo con tus labios, ten a fuente para un mar Volería, volería, el león de toda el alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Y así, volería, volería, más te quiero cada día De ti vivo enamorada desde que te vi Ganaste de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Ay, nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un mago a la deriva que no fuera a ganar En el perfume de tu añito quiero respirar Y esa magia cae en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempecador Volería, volería, donde toda el alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Volería, volería, más te quiero cada día De ti vivo enamorada desde que te vi Volería, volería, donde toda el alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Volería, volería, más te quiero cada día De ti vivo enamorada desde que te vi ¡Ven a estar! ¡Ven a estar! Hasta la pie Ay, 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 ay Ay, 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 ay Acércate, voy lento, déjate sentir Ven si en ingredientes El fuego cae dentro de mí Ay, ay, ay Tomara que sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 lo mereces y tu amor Por tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 lo mereces y tu amor Y ningún acuerdo se ha probado donde voy Bolería, bolería, donde todo el alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bolería, bolería, más de que no cada día De ti mismo enamorado desde que te vi Bolería, bolería, donde todo el alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bolería, bolería, más de que no cada día De ti mismo enamorado desde que te vi Bolería, bolería